Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. A continuación vamos a conocer el caso de Luis Carlos Enríquez, un joven con un talento extraordinario para la informática que se ha destacado ya en su instituto donde estudia desarrollo de software. Lamentablemente hace dos años fue diagnosticado con una condición cardíaca según la cual necesita un trasplante de corazón. Eso ha colocado a su familia en una difícil situación ya que no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder llevarlo fuera del país y que explore las alternativas para recibir este trasplante. Yanela Pérez tiene su historia a continuación. Con una mirada llena de esperanza, Luis Enríquez se mantiene optimista ante las adversidades que se le presentan en la vida. Y es que desafortunadamente a los 16 años fue diagnosticado con una terrible condición de salud con la cual ha tenido que lidiar y pasar momentos difíciles junto a su familia. Este joven que reside con sus padres en el cruce de la Gina del Distrito Municipal de La Victoria, Santo Domingo Norte. Allí todos muestran un gran empeño para que Luis pueda salir hacia adelante. Como dos semanas antes de llevarme al hospital, como mis padres dijeron, yo jugaba a béisbol. Entonces un día yo subí los escalones a mi cuarto y me sofoqué demasiado. Para una persona que hacer sí, sí, me encontré eso extraño. Y se lo dije a mis padres y ellos me llevaron al hospital. Narra lo difícil que fue para él enterarse de que necesitaba un trasplante de corazón. Bueno, me quedé en shock, la verdad, porque para mí ya mi problema estaba resuelto, ya prácticamente ya hubo una vida normal. Así que cuando me dijeron eso, como que todo se fue abajo. Luis Carlos explica que su condición lo ha imposibilitado de realizar diversas actividades y es que para él hasta caminar o subir una escalera se convierte en algo completamente difícil. No puedo hacer ninguna clase de ejercicio, no puedo nadar, tengo que estar tranquilo, no puedo, ¿cómo le digo?, agitarme, nada de eso. Pero su fortaleza interior y su deseo por superarse son tan fuertes que actualmente Luis estudia desarrollo de software en el Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis, lugar donde se ha destacado como un excelente estudiante, al cual le apasiona en gran medida la informática. Bueno, cuando yo terminé el cuarto de bachiller, aún no tenía ni idea de lo que yo quería estudiar, sinceramente. Pero a mí siempre me ha gustado eso de la tecnología, la computadora, y quería como aprender más de eso. Entonces me decidí esa carrera. Cista Enríquez y Destino Pedro son los padres de Luis. Cuentan que cuando este era apenas un adolescente, empezó a sentir molestias en su corazón, por lo que acudieron al médico. Desde ese momento su vida cambió drásticamente. A los 16 años él jugaba pelota y a los 16 años él paró la pelota y salía y se cansaba. Y me decía, mami, el corazón me suena fuerte. Entonces mi hermano lo llevó donde Antonito. Y allí en la Cruz Jiminyán fue que se descubrió que tenía problemas en el corazón. A los 17 años lo operaron de la hipertrofia del vérticulo izquierdo. Le pusieron un desfibrilador. Estaba todo normal. Pero ahora en diciembre comenzó otra vez a sentirse sofocado. Entonces de ahí empezamos a dar los pasos, a salir con él y duramos un año y algo en tratamiento, tratándolo para ver si mejoraba la condición de él, la condición cardíaca. Dado que no se mejoró, al año él me dijo que había que operarlo. Tampoco tenemos recursos como menos tenemos ahora. El abuelo de Luis lo define como un ejemplo y expresa lo frustrante que ha sido para él ver a su nieto en estas condiciones. Yo sí me he develado porque yo no había leído nunca los papeles. Y cuando hace 15 días que yo leo el informe del médico, y el médico dice que él puede morir de una muerte súbita, entonces de ahí para acá yo sí he tenido problemas que me develo porque, aunque la familia es grande, pero él para mí es una, yo mantengo la esperanza de que él, para mí es una solución, porque él es muy, muy unido a mí. La doctora Mónica Rosario, especialista en cardiología y quien ha tratado el caso de Luis, ofrece algunas consideraciones sobre el padecimiento de este joven. Bueno, el trasplante cardíaco es una cirugía que consiste en colocar un corazón de una persona fallecida que tenga criterios para ser un buen donante a un paciente cuyo corazón ya no tiene la capacidad de funcionar adecuadamente. Este, o sea, existen algunos criterios para eso, pero básicamente es tomar un corazón de un donador y colocárselo a un receptor, o sea, a un paciente que lo necesite. Este especialista dice además que hay muchas causas, pero que el caso de Luis es muy particular, ya que este nació con una condición congénita que afecta su corazón. El caso de Luis es un caso particular. Luis nació con una condición, o sea, esto es una condición, una condición genética que se llama miocardiopatía hipertrófica. En este caso el músculo del corazón se torna bastante grueso, bastante... En términos coloquiales se va poniendo gordito, entonces este músculo bien grueso, bien grueso, evita que la sangre fluya de forma correcta. El caso de Luis es un caso muy severo, que a pesar de que recibió una terapia quirúrgica, volvió a recurrir a engrosarse este corazón, pero aparte de que está grueso, está lleno de cicatrices, de fibrosis, y por eso ya la terapia con él no es funcional, la terapia con pastillas. La cardióloga dice que luego del trasplante, en el caso de Luis, es necesaria una amplia terapia que tiene un costo elevado, y este sí podría realizársele en el país. Después del trasplante hay una terapia bastante amplia que se le da a estos pacientes con inmunosupresores. La terapia no es barata, no es una terapia barata, pero es una terapia que está disponible en muchas partes del mundo. Aquí en el país hay inmunosupresores, pero no tenemos un programa de trasplante cardíaco. Lastimosamente, los recursos económicos que obtiene esta familia apenas alcanzan para poder sobrevivir. El costo de traslados, medicamentos y otras atenciones que requiere Luis se convierten en una verdadera odisea. El deseo de Luis es poder tener una vida plena y convertirse en un gran experto de la computación, pero su sueño se ve obstaculizado por esta terrible condición de salud. Ojalá que alguna persona o institución se interese en este caso y colabore en esta causa para que Luis pueda llevar una vida normal. Si usted desea ayudar, puede hacerlo contactándose a los teléfonos 829-436-8091 y 809-257-6037. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!